Vamos que la dirección de lucha contra el narcotráfico realiza allanamientos de morada en el barrio Nueva Esperanza del municipio de Patuca dando como la detención de ciudadano David Antonio III Montoya con número de identidad 0605-1983-00370 a quien se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas encontrando los siguientes indicios 7 envoltorios tipo carruco de supuesta marihuana un teléfono celular y la cantidad de 3.440 lempiras en efectivo producto de la venta del alucinógeno será remitido a la fiscalía de Juticalpa aparentemente correspondiente es importante esta captura pero también así como lo anuncian otras personas cocaína pasa por el territorio nacional pero corresponderá a la dirección de lucha contra el narcotráfico realizar los correctivos del caso y seguimos con más información 12 del mediodía